El anterior portavoz del grupo parlamentario va a desempeñar ahora un puesto en el sector privado que desde luego es de alto nivel y que demuestra que la gente del Partido Popular está preparada para llevar a cabo y desarrollar tareas muy importantes tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Ha sido un excelente portavoz, yo de él he recibido siempre buenos consejos, lo echaremos de menos, pero es una satisfacción para todos los miembros del Partido Popular que al final la gente del Partido Popular pueda ocupar esos puestos de tanta relevancia que demuestran que se sabe hacer las cosas bien tanto cuando se está en política como en el sector privado. Yo creo que en la vida profesional de uno hay decisiones que se toman en cada momento y que yo no puedo entrar a valorar más que a decir que me parece que es una responsabilidad muy importante y que todo el Partido Popular nos sentimos además muy orgullosos que nuestra gente, la gente que con nosotros ha desarrollado tareas tan importantes sea al final llamado para destinos y para puestos de esa importancia y de esa relevancia.